En algún momento de la historia el conocimiento ancestral se separó del conocimiento científico y entonces dejamos atrás o de lado toda una rama del conocimiento que había sido muy importante para el desarrollo y evolución de la humanidad y nos enfocamos un poco en lo que la ciencia decía o la ciencia probada y no cualquier ciencia, la ciencia occidental también. Esto ha hecho que reduzcamos la riqueza de nuestro acceso al conocimiento y por lo mismo hoy estamos volviendo a abrir ese umbral para poder encontrarnos con los distintos saberes, unirlos y de esa manera ganar riqueza, ganar perspectiva, ganar puntos de vista. En esta misma línea es por la que se realizó este congreso que recién revisábamos en la nota y para lo que hoy queremos profundizar hablando con Dori Saez Weichapan, directora del programa indígena de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar junto a nosotros Doris. Mari Mari Lamián, Mari Mari Kompuche. Sí, muy contenta de estar acá en realidad, nos fue muy bien con el congreso. Nosotros en realidad desde la facultad, la Escuela de Ciencias e Ingeniería, nosotros desarrollamos un programa de pueblos indígenas hoy en día consolidados en una subdirección dentro de la dirección de diversidad y ahí nosotros apostamos a ingenieros, ingenieras, científicos y científicos con una formación mucho más integral. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los alumnos? Porque tú además estás en una facultad donde seguro que la gente no se espera encontrar con esta oferta, ¿no? Es una facultad de física y ciencias matemáticas, ¿no? Por lo mismo, ¿cómo es la recepción de los alumnos y por qué ellos perciben un valor en agregar esta dimensión a su formación? Mira, ellos están bien contentos porque en el fondo quieren aportar a la sociedad, quieren que sus profesiones de ingenieros e ingenieras estén alineados con el bienestar de la gente en general. Y yo creo que ellos fueron también los que han propuesto esta iniciativa que apunta a desarrollar una ingeniería nueva, sustentable con las comunidades, a ir a los territorios. Ellos piensan, y ya tenemos graduados de este programa de pueblos indígenas, de esta iniciativa que han hecho experiencias tanto en el sur como en el norte. Por ejemplo, en el sur estamos trabajando con el lago Woody, ya tenemos geólogas graduadas. Ellos hicieron estudios del impacto medioambiental en el lago Woody, desde la geología, con la comunidad, para la comunidad, con organizaciones regionales que están trabajando. Entonces, hace que estos proyectos sean sustentables en el tiempo y hay una tremenda riqueza profesional para ellos. Porque imagínate, después de un proyecto de minería, esas mismas geólogas, ¿cómo lo enfrentarían? Desde otra mirada. Quisiera entrar un poco en el detalle de cómo se produce el encuentro de estos dos conocimientos. Porque la distancia, la duda, la sospecha, el resquemor, es de ambos lados, de alguna manera, probablemente. De la ciencia occidental con el conocimiento ancestral y del conocimiento ancestral también con esta ciencia que se le ha impuesto durante todo este siglo, sobre todo. Entonces, ¿cómo se encuentran estos dos saberes y qué frutos surgen de este encuentro? Mira, yo soy profesora de Ingeniería Eléctrica y yo pienso que es bien importante que la universidad incluya estos saberes, sea intercultural, no funcional, sino real. En el fondo, ¿cómo se encuentran? Yo, por ejemplo, el control de plantas de energía renovable tiene que ser acorde a lo que los pueblos indígenas necesitan en el sur. Por ejemplo, para nosotros como pueblo tenemos el viento, el sol, siempre ha sido un nehuén, pero necesitamos también que esa energía del sol y viento lleguen para los propios territorios y no solamente lleguen las líneas de transmisión a gran escala. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno puede innovar en los propios territorios. ¿Por qué siempre la ciudad va a ser un referente? Las comunidades, los jóvenes de las comunidades tienen demasiada creatividad dentro de sus saberes ancestrales, como ellos ven y vislumbran el buen vivir que harto falta nos hace la ciudad en el occidente. Entonces yo creo que ese encuentro tiene que ser en los dos lados. Las universidades tienen que empezar a hacer una formación mucho más kinestésica, llevando a nuestros estudiantes a los territorios para que se inunden de esta sabiduría y de este conocimiento que tiene que ver con el litrofismo y en todavía sin excepción la biodiversidad, cómo se cuida la naturaleza. Eso yo creo que desde todas las profesiones es bien importante que lo adquieran en los territorios. Por otro lado, yo creo que la gente tradicional de los territorios está súper dispuesta a trabajar en conjunto, pero desde proyectos que después sean reales, pues no sean promesas o no sea algo que uno habla de extractivismo científico también. No es la idea llevar ese conocimiento y publicarlo solamente, sino desarrollar cosas que sean útiles para ello. Sí, yo quería ir a un punto más específico que es el saber ancestral tiene un montón de elementos. Hay una manera de relacionarse con las fuerzas de la naturaleza, recién lo planteabas en relación al viento, por ejemplo. Hay una entidad de la naturaleza que la cultura occidental no tiene. La cultura occidental tiende a entender la naturaleza como un objeto a dominar, a domesticar, a utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se polinizan los saberes el uno al otro? ¿Cuánto se enriquece la ciencia cuando aprende esto otro? ¿Y cuánto se enriquece la cultura cuando se encuentra con la ciencia? Claro, yo creo que esto es interesante. Yo soy una mapuche, si bien nací en Panguipuye, soy urbana, tuve mi educación más bien occidental y ahora trabajo por los pueblos indígenas, para mi pueblo mapuche. Claro, hay un encuentro en realidad de sabiduría porque, por supuesto, nuestras profesiones han sido las principales causantes, por ejemplo, del cambio climático o las mineras o las forestales. Pero, por otro lado, nosotros también podemos aportar, porque también somos profesionales mapuches, indígenas o no indígenas, que pueden ir a los propios territorios y escuchar este quimún, este conocimiento. En concreto, por ejemplo, los geólogos pueden aprender de la sabiduría, de cómo evolucionaban los volcanes, cómo la gente se protegía, cómo era el tipo de lava. Todo esto se puede cruzar, y lo hemos hecho en la facultad, con estudios de estudiantes mapuches, en territorio mapuche, y ven todo el estudio de las rocas, de la evolución de las lavas, a través del lado occidental y el lado ancestral. Por otro lado, yo pienso que también en el norte estamos súper orgullosos, porque ahora nuestros ingenieros en minas también están haciendo estudios con las comunidades de cuál es la evolución de las rocas al ser afectadas por las minas, que obviamente nosotros mismos las necesitamos. Si te fijas acá, yo tengo mis joyas mapuches, que son de metales. Por lo tanto, uno debería apuntar más bien a una ingeniería en minas sustentables. Tenemos los primeros egresados que tienen esas perspectivas, que van a trabajar con las comunidades en esos territorios que han sido afectados para encontrar soluciones innovadoras. Como te digo, se abre todo un abenico de posibilidades. Es un encuentro también filosófico, en el fondo, porque cuando tú llevas a un estudiante que ha vivido siempre en una ciudad a vivir y a estar en una comunidad donde aprende, por ejemplo, este concepto del buen vivir, la manera en la que encuentras soluciones probablemente va a ser distinta. Es una transformación filosófica de las personas. No, por supuesto. De ahí está que la facultad ha hecho una apuesta súper innovadora, porque en realidad solamente con un tiempo bien limitado a las comunidades uno aprende muchísimo. Hay muchas cosas que los alumnos jamás se habían dado cuenta. Que, por ejemplo, si instalara energía renovable en el norte, igual por detrás puede haber una minera que está afectando a la comunidad en términos del agua, ¿cierto? Contaminando. Entonces ahí empiezan los mismos estudiantes a decir, ¿por qué no traemos otros estudiantes biotecnólogos que puedan ayudar en otros aspectos que afectan a la comunidad, no solamente la energía? Entonces se crean redes en realidad y ellos además pienso que van a salir con una impronta bastante distinta a otras generaciones. El solo hecho de ir. También, mira, en el sur, y como estamos en esa apuesta tan de creatividad con los estudiantes, estamos apostando ahora a apoyar y hacer proyectos participativos interculturales con escuelas rurales mapuches, ¿ya? Y ahí la idea, con todo esto de la pandemia, se potenció mucho la internet. Pero la idea de ocupar cosas mucho más interesantes que bajar video o quizás hacer reuniones, entonces que los mismos estudiantes diseñen sus propios kits tecnológicos afines a su cultura, por ejemplo, para la agricultura, para hacer cultivos a lo mejor que están alineados a viveros nativos que tanto se necesitan en el sur, o bien administrar de mejor manera el agua, porque la escasez de agua es terrible en territorios indígenas, en la ruralidad, en general, en todas partes. Y ahí los niños de colegio también pueden dar soluciones con los niños, con los estudiantes universitarios, mucho más creativas. Tú sabes que el método científico nos encierra un poco. Entonces, mientras más jóvenes son las personas, es mucho más fácil crear cosas innovadoras y nosotros apostamos que el cumbo llena el buen vivir, la innovación que va a servir a la ciudad puede venir de todas maneras en los propios territorios. De todas maneras. Ojalá que así sea, Doris. Te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360 y que prospere este proyecto, porque es tan urgente. Chau, Tuma. Yo quisiera decir finalmente que las universidades, todos deberían partir con estos proyectos que son de formación universitaria real, en los territorios, que les van a dar otras perspectivas. Y esto no solamente va a servir a las comunidades, sino a todas las sociedades indígenas y no indígenas. En aspectos que además todavía no podemos imaginar. Necesitamos mucho más diálogo intercultural. Peuca y al. Chau, Tuma. Peuca y al. Chau.